Muy buenos días y bienvenidos a Balance Natural, soy el Dr. Juan Chial, médico alternativo y acupunturista y en estos 30 minutos vamos a hablar sobre medicina natural, sobre sanación emocional, meditación y frecuencias energéticas. Antes que nada quiero acordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales facebook, instagram, tiktok y en youtube como arroba radio10pty y arroba juanchial. El tema de hoy que quiero hablar y que he estado últimamente meditando mucho es sobre el agradecimiento y la gratitud, la importancia de ser agradecidos con la vida, con la misma existencia y la oportunidad de que cada día podamos despertarnos. Eso es una de las cosas que últimamente me he puesto a meditar porque no solo conmigo sino también con mis familiares, con mis amigos, comprender que nada es 100% para siempre, ni yo mismo en esta tierra soy para siempre. En algún momento me tocará morir y mientras que hay gente que solo le tiene miedo a morir, nunca vive y en el momento que les llega la muerte es donde peor les da porque sienten que nunca han disfrutado nada. Entonces este es uno de los temas que quería hablar hoy y vamos a hablar también sobre el agradecimiento y en la gratitud y la importancia de cómo ser agradecidos puede ayudar a nuestra salud de una forma exponencialmente realmente hacia el infinito. Si uno empieza a resintonizar y calibrar su cuerpo, su mente y sus emociones a una frecuencia de agradecimiento, nosotros podremos sanar muchas cosas que están pasando en nuestra vida. Y eso es algo como interesante y peculiar, como algo que no se ve, que se siente, que tú solo lo puedes percibir a través de tus emociones, a través de tu inteligencia emocional, puede influenciar drásticamente en todo tu cuerpo y toda tu existencia. Entonces vamos a ir viendo primero que es el agradecimiento, es darle el valor y el aprecio del beneficio que se ha recibido o se recibirá. Entonces esto es algo interesante, es como siempre estamos dando y recibiendo cosas, así como nuestra respiración. Inhalamos y exhalamos, parpadeamos, abrimos y cerramos los ojos, abrimos y cerramos la boca, todas estas cosas que son polaridades. Dentro de ellas el agradecimiento es una de las polaridades que va hacia lo positivo, hacia darle valor y comprensión, darle conciencia de eso que tenemos, eso que no nos falta, sino que podemos usar, podemos nutrirnos de él. Entonces hay veces que nosotros tenemos muchísimas cosas, tenemos una cantidad de cosas increíble y de todas ellas nosotros no nos podemos enfocar en ninguna de ellas, queremos solamente ver la parte negativa de las cosas, queremos solamente ver lo que nos falta, la carencia, la dificultad, la deuda, el compromiso, la agonía, cuando hay muchas otras cosas que están pasando a la misma vez que no podemos apreciar. Y así como yo me voy dando cuenta de ello, es como podemos comer tres veces al día. Ya eso es algo que agradecer. Y que has comido también es algo que nutre tu cuerpo y tu ser. Eso también es algo que agradecer porque hay muchas personas, muchos hermanos en este mundo que no tienen las mismas oportunidades que nosotros. ¿Sabes? Y hay muchas personas que a veces no pueden tener el cuerpo físico completo como lo tenemos nosotros o la parte mental, la parte emocional estable como la tenemos nosotros. Y nosotros no podemos apreciar eso. Yo creo que el agradecimiento es comprender y apreciar las cosas, darnos cuenta de todas las cosas que nos regala la vida. Y eso ya no es solamente entrar en las cosas primordiales, las cosas que necesito para sobrevivir, digamos, una casa, un techo, una cama. Todas esas cosas son cosas que otras personas no tienen. Puedes casi decir que medio continente en África y en América no tienen una casa, no tienen una casa, una vivienda digna para vivir, no tienen comida suficiente para subsistir y no hay trabajo y no hay nada para poderlos adaptar y poder sobrevivir y vivir en bienestar en este sistema. Este es un sistema que es fuerte, que uno tiene que conocerse a sí mismo lo suficiente para no doblegarse hacia el sistema. Y entonces hagamos el trabajo interior, como siempre en las mañanas, agradecer que has podido abrir los ojos. Porque en esa misma noche, cuando tú dormías, miles de personas en el mundo morían. Tú, de infartos, de vejez, de enfermedades, de cáncer, de tantas enfermedades, todas te pueden llevar a la muerte. Pero si tú todavía tienes la oportunidad de abrir los ojos ese día, es porque a ti no te tocaba. No te tocaba irte al siguiente plano o que tu cuerpo físico ya no pudiera aguantar más. Entonces, eso lo que queremos ver es como darnos cuenta que desde abrir los ojos ya es un milagro, respirar profundamente es un milagro y caminar también es otro milagro. Que cada cosa que estamos haciendo podemos darle un nivel más alto de apreciación. Y eso no es simplemente decir, ay, me voy a quedar ahí mirando y apreciando y disfrutando esas cosas que hago, el baño. Todas las cosas las puedes disfrutar en su tiempo que es. La importancia es porque si uno no vive agradecido, va a vivir al otro lado de la polaridad del agradecimiento. Y que es la otra polaridad del agradecimiento, la carencia, la falta, el resentimiento, el vacío. Y en ese vacío nunca vas a ver alguna felicidad, alguna satisfacción de la vida. Siempre vas a estar compulsivamente buscando algo que no existe. Imagínate, ¿cómo decir algo que no existe? Algo que solamente te puede dar satisfacción y no tiene nada que ver con lo material o lo externo. Entonces, hagamos eso pues, digamos, hoy voy a agradecer 20 cosas. Yo, por lo menos con mis pacientes, siempre recomiendo que hagan una lista de cosas que agradecer. En la mañana o en la noche. En la noche la pueden hacer mejor porque ya han hecho muchas cosas en el día. Y también eso les ayuda a la oportunidad a hacer un tipo de introspección de qué fue lo que pasó en todo ese día. Y qué puedo cambiar y qué puedo agradecer. Y qué puedo dentro de todo nutrirme y decir, hoy hice algo mejor. Y eso lo agradezco. Hoy trabajé algo más profundo y eso también lo agradezco. Hoy tuve la oportunidad dentro de todo de seguir estando en felicidad. Por muy difícil que fue todo, yo fui mayor que esta dificultad. Yo pude sonreír dentro de esta angustia que me estaba pasando porque comprendí que tampoco es mía. Y que yo, si esto se está presentando hacia mí como una lección de la vida, también se lo voy a agradecer. Porque me hará más sabio, me hará más fuerte, me hará más comprensible y también a la misma vez más compasivo. Porque yo no busco sufrir. Nadie aquí en este mundo está aquí buscando sufrir. Todos queremos entrar en un estado de paz. Queremos que sea la persona que sea, podamos abrirnos y esa persona se pueda abrir con nosotros. Y no tener ese tipo de sensación de miedo, de preocupación, de recelo, de cuidado. Nos han entrenado a ser así. Porque la vida, han habido muchas cosas fuertes que nos han hecho a nosotros vulnerables a estas cosas. Pero hagamos ese trabajo. Yo lo trabajo diariamente. Desde la mañana, yo voy a decir que para mí, sea lo que sea, yo voy a agradecer todo. El trabajo, la vida, mi familia, las enseñanzas que me da, la armonía que me enseña. Yo me voy a dedicar a encontrar ese estado donde todas las cosas pueda encontrarle esa sensación de gratitud. Para que así yo pueda no solamente recibir más cosas, sino yo pueda compartir más cosas. Porque cuando uno vive en ese estado de plenitud, y a veces más sencillo de lo que parece, agradecer. Quieres agradecerle a Dios. Eso es una de las formas en la que a mí me encanta comunicarme, orar con Dios. Ya entrando un poquito, un poco más en la parte espiritual. La parte de orar con Dios, yo siempre lo hago desde el agradecimiento. Más nada. Y lo hago diariamente todo el día. Y no lo hago solamente en las noches antes de dormir o en las mañanas. Siempre le digo muchas gracias. Te doy gracias porque me siento feliz de vivir en paz o poder vivir entero. Estoy sano. Doy gracias porque tengo salud y puedo respirar. Puedo usar mis ojos para admirar tu arte, tu mundo que has creado. Te doy gracias porque me permites respirar. Y llegué a un punto donde cada gesto que hago con mis ojos, con mi nariz, con mi boca, con mis oídos, con mi corazón, con mis pulmones, es un gesto de agradecimiento. Lo hago ya en un punto en el que se vuelve automático. Imagínense. Entonces, nosotros al principio tenemos que trabajarlo así, hablándolo, afirmándolo, reafirmándolo, confirmándolo. Porque nuestra mente, nuestro ego, nuestras heridas emocionales, nuestras programaciones culturales, nos van a hacer resistencia, nos van a querer sacar de ese estado de agradecimiento y reprogramarnos hacia lo que se nos ha enseñado. A vivir en miedo, a vivir en estrés, a vivir sufriendo porque el sufrimiento es inminente, es inevitable. Vivir es sufrir. Esas palabras son demasiadas fuertes. Que si fuese así, entonces ¿para qué vivo? ¿Por qué en hecho tengo que sufrir siempre? ¿Por qué tengo que vivir siempre como si estuviera siendo culpable de algo? Cuando vivir es un hecho de experimentar, de comprender, de saber qué es lo que de verdad te da esa paz y ese bienestar en tu vida. Entonces, viendo esa parte de cómo nos hemos bloqueado tanto al punto en el que no podemos aceptar y comprender que nos merecemos poder agradecer las cosas. Podemos merecer vivir bien, vivir en plenitud, de comprender que de lo que tengo no es poco, jamás será poco, siempre será suficiente, será más que suficiente. Comprender que mientras más yo puedo agradecer lo que yo tengo ahora, más se dará para que pueda tener más cosas que agradecer. Entonces, el universo o las energías, todos entienden a través de tu intención, que emana tu sentimiento, tu corazón, que emana tus tres esferas. Porque no es solamente lo que se piensa, sino lo que se siente y lo que se percibe. Entonces, cuando tú tienes esas tres conectadas de forma armónica, porque a veces no las tenemos conectadas de forma armónica. Tu cerebro piensa algo, tu corazón piensa otra cosa, tu espíritu está montado en otra ola también. Entonces, ahí es donde vienen esas incoherencias y empiezan a producirse insatisfacciones de la vida, empiezan a causar debilidades, empiezas a enfermarte y puedes llegar hasta morir. O sea, yo no quiero llegar hasta estos puntos críticos, pero mucha gente llega a morir sin nunca haber sanado y nunca haber conectado las tres esferas. Entonces, cuerpo, mente y habla. Tenemos que conectar esas tres siempre para que podamos hacer que todos esos pensamientos siempre se vayan enfocando, tengan poder, sean como una arma que puedan manifestar con facilidad. Cuando la mente se dispersa, es difícil manifestar cosas, porque se manifiesta una cosita aquí, una otra cosita allá. Es como semillas de maleza que caen en el piso y están ahogando, ahogando esa semilla de fruta que tú quieres sembrar, ese retoño que tú conseguiste, de esa fruta que tanto deseas en tu vida. Eso necesita ser limpiado, ser podado. Y como se poda es dejando de sembrar más negatividades. ¿Qué es una de las mejores semillas que tú puedes sembrar en tu jardín emocional, espiritual, físico y mental? Es la semilla del agradecimiento, de la gratitud, la de agradecer cada instante. Y hoy, y en este viaje, yo tuve un viaje hace poco por lo de las fiestas, me fui con la familia. Yo agradecí cada segundo, cada comida, cada respiración, cada instante que podía pasar con mi familia, con mis papás. Y yo comprendía que tengo, que por mucho que estén ahorita, estoy feliz y todo, va a llegar algún momento donde nadie de ellos va a estar. Y solo estaré yo, o estaré, quien sabe pues. Y yo tengo que darme cuenta que es aquí y ahora el único momento donde yo puedo sentirme en esa satisfacción completa. Es decir, mientras que tenga la oportunidad de compartir con estas personas, con mis familiares, con las personas que yo amo, comprender que yo me siento agradecido de que esa unión se da y se puede vivir en esa armonía siempre. Me ayuda a dar más fuerza en mi vida y más inspiración. Me motiva a vivir más profundo en existencia. Entonces, ahí vamos todos nosotros en este mundo. Estamos en el mismo camino. Nos han puesto las mismas condiciones. Pueden ser que uno o que otra tienen más retos. Otras tienen menos. Otras tienen más. Y unos tienen un estado balanceado de retos. Retos y bendiciones. Pero donde tú empieces a aferrarte y usar tu moneda espiritual y tu moneda mental en construir otro mundo, romperás con todos los paradigmas que te están bloqueando tu existencia. Una de las cosas que a mí, porque también me acuerda y dentro de todo, me hace más firme en este sistema del agradecimiento, es porque Chiala es mi apellido. En chino, jacá significa gracias. Entonces, me di cuenta de la importancia de agradecer. Agradecer las palabras que recibo y agradecer las palabras que doy. Agradecer cada instante que vivo. Agradecer cada instante que dejo de ser. Entonces, cada segundo que pasa es un momento y una oportunidad para que tú puedas decidir si sentirte en carencia o en plenitud. Y esa carencia, desenfócala de donde estás más predominante y enfócala donde tú más abundas. Aférrate de ahí. Estoy saludable y agradezco esa salud. Tengo abundancia física, material. Agradezco esa abundancia material. O tengo energía, tengo muchas ganas y creatividad. Y agradezco esa creatividad. Y uso esa creatividad para construir más. Uso esa creatividad para desarrollarme y conectar con mi bienestar. Y hacer cosas que vayan acorde con mi vida. Y que me lleven hacia un estado de plenitud infinita. De bendición infinita. De amor infinito e incondicional. Todos estamos aquí buscando eso. Y lo estamos buscando en lugares equivocados. Lo estamos buscando en nuestra mente temerosa. Estamos buscándolo con la linterna apagada. En un bosque oscuro. Cuando O puede ser diferente. El ego puede ser considerado como una lámpara. Una lámpara en un bosque oscuro. Pero si tú apagas la lámpara. Y tú permites que tus ojos se acostumbren a la oscuridad. Vas a poder ver en ese bosque. Sin luz. La cosa es que puede ser que no. No se pueda creer. Y esa es la confianza. Puede poder decir. Prefiero ver todo el bosque. Con mis ojos. Mis ojos con visión nocturna. Con mi intuición. Con mi tacto. Con mi sentimiento. O prefiero ver con solo lo que la luz de mi linterna me permite ver. Entonces. Arriesguense a veces. Arriesguense. A ver qué significa y sentirse agradecidos. Y agradecer también de parte de cualquiera de una u otra forma. A todos los familiares. A todas las personas que le han regalado algo. Desde su perspectiva. Que siente que le ayudaba o no. Para sentirse bien. En cada instante. Ya no retengan nada. Perdonen. Perdonen las cosas. Y después perdonar. Agradezcan. De haber perdonado eso. Y de ser fuertes también. De haber. Tenido ese beneficio. De liberarse de algo. Que estaba carcomiendo. Y mermando tu existencia. Entonces. Hemos terminado por el día de hoy. Espero que tengan. Un excelente día. Un día lleno de bendiciones. Lleno de milagros. Lleno de todas las cosas buenas que puede darte la vida. Ábrete a ello. Y agradece. Que las tienes. Y siempre. Recordándoles que. Nos pueden. Dejar sus comentarios. Y. Otros temas que quisiéramos. Conversar en los siguientes episodios. En nuestras redes sociales. En TikTok. Facebook. YouTube. Instagram. Como. Arroba Radio de Spity White. Y arroba. Que tengan un muy bendecido día. Que tengan un muy bendecido día. En el que agradecí. Y arroba. Que tengan un muy bendecido día. Y a todos. Gracias.